Mañana martes 22 de enero a las 10 y 30 horas en el Centro de Cultura de Cajamar tendrá lugar el cuarto seminario técnico agronómico de esta campaña que versará sobre el manejo del cultivo en invernadero, planta, agua y clima. Los ponentes de esta jornada técnica organizada por Coespal y Cajamar Caja Rural son Jan Janse, que abordará el manejo del tomate según parámetros de crecimiento, Nieves García Victoria, investigadora también de los institutos, que tratará sobre el uso eficiente del agua en la horticultura. Y el doctor Francisco Alonso, directo técnico y comercial y responsable de Hortimax en España, quien centrará su exposición en la tecnología aplicable para el control del clima en invernaderos.